Hola mis fragantes, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Si tú eres nuevo por aquí, me presento. Yo soy Patti, soy una apasionada del mundo de los aromas. Estoy muy contenta de poder sentarme aquí con ustedes, hacerles una reseña más. Hoy vamos a estar hablando de una fragancia que me tiene enamorada. Se trata del último lanzamiento de la casa Givenchy y por supuesto tendría que ser de esta serie de perfumes de L'Interdit, que en este caso vamos a hablar de L'Interdit Rousse, que como ya les digo, es un perfume que me tiene totalmente encantada. Hoy vamos a hablar sobre sus notas, a qué huele, qué percepciones tengo de este aroma y sobre todo lo que más les interesa a ustedes, qué rendimiento tiene, ¿verdad? Cuánta duración, qué tanto proyecta, qué tal su estela. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco de todo esto, así que si quieren saber sobre este perfume, quédense conmigo. Y bueno, como ya les decía, hoy vamos a estar hablando de L'Interdit Rousse. Lo primero que quiero mostrarles es el frasco, que como ya pueden ver es igual a los anteriores, a todos los flankers y al EDP. Sin embargo, este su tonalidad es en rojo. Es un rojo muy intenso, de hecho en la oscuridad hasta se ve negro, pero ya viéndolo digamos que más cerca de la luz, se puede ver un rojo muy tipo dark. O sea, está como el color medio gótico, un rojo como muy gótico y me encanta. Para empezar, el frasco se ve muy bonito en esta tonalidad. Obviamente me encantan todos estos perfumes del interdit, entonces tenía que tenerlo conmigo. La verdad, a la primera oportunidad lo compré. Lo primero que quiero contarles es las notas que nos declara en la página de la marca. Para irnos dando como un poquito una idea, tiene naranja sanguina y jengibre en su salida. Después en las notas de corazón tenemos jazmín. También nardo, que ya saben, es la nota característica de esta fragancia, de toda la línea en general. Tiene hoja de pimiento, que esta nota la verdad yo la desconozco. No había visto ningún perfume que la tuviera y creo que no podría distinguirla muy bien, ya que es una nota que no conozco mucho, no estoy familiarizada con ella. Y después en el fondo tenemos sándalo, bachuli y vetiver. Entonces sí coincide en algunas notas con el clásico, con el eau de parfum, pero vamos a ver que también tiene sus propias particularidades. Tiene algunas notas distintas, como ya lo pudieron ver. Voy a ponerme un poquito. Ya llevo usándolo prácticamente una semana. Por ahí en Instagram les estuve contando en mis historias. Si no me siguen todavía en Instagram, los invito a que vayan para allá porque ahí les voy contando las fragancias que voy adquiriendo y lo que voy probando y demás novedades del mundo perfumístico. Entonces por allá los espero. Híjole, tiene una salida preciosa. La verdad me encanta, me encanta la salida que tiene esta fragancia. En principio se siente muy fuerte el cítrico. Este cítrico que nos dice que es naranja sanguina. Es una naranja súper intensa, súper jugosa y bien realista. No huele para nada a que sea una naranja como muy artificial, sino que se huele muy natural, muy jugosa y muy dulce. Deliciosa. Obviamente ya saben, al pasar de los minutos se va digamos que apaciguando un poquito esta nota, aunque se sigue percibiendo todo el tiempo que el perfume está en mi piel. Pero digamos que va bajando como esa intensidad, que al principio la salida es mucha, mucha naranja. Es muy jugosa y conforme va, les digo, suavizando, va saliendo ya lo que es las notas florales, esta combinación entre lo que es el nardo y el jazmín. Obviamente, igual que los demás Flankers y que el Eau de Parfum, esta fragancia destaca más el nardo. Destaca mucho este aroma a nardo dulce, cremosito, denso. Aquí también se puede percibir en combinación con esta parte cítrica. Ahora, les cuento que desde la primera vez que yo probé esta fragancia, cuando pasaba, digamos, esta parte cítrica, le empezaba a percibir una nota como a frutos rojos. Entonces, es lo que yo le percibo, como esta parte floral blanca de los nardos, el jazmín, y le percibo algo como a frutos rojos, tipo como alguna combinación de frambuesa y cereza. Más o menos es lo que yo siento. De hecho, yo estaba segura que lo llevaba, pero la verdad que buscando en las notas no las declara ni en Fragrantic aparece, ni tampoco en la página oficial de la marca. Pero de que se le percibe así, la verdad es que sí, yo le percibo como cereza y frambuesa, esta parte jugosa de la naranja y la parte floral. Es una combinación bien rica, bonita, es dulce, es una fragancia dulce. Se le puede percibir también esta parte del jengibre que le aporta como algo especiado, le hace como un poquito tipo especiada. Yo creo que por esa notita entre picante y entre cítrica fresca que aporta el jengibre a las fragancias. A mí me encanta. De hecho, ya desde lo que fue la otra que se lanzó también este año, que fue el milésime, también tenía esta nota de jengibre y yo les decía que le da a las fragancias, sobre todo a estas, como un giro muy oriental. Entonces la siento como tipo oriental, como sensualona. Siento que sí, el jengibre y esta combinación dulce de frutas sí le da como esa tonalidad así, como sexy, como una fragancia muy seductora. A mí definitivamente me gustó. Tiene este punto elegante que comparte con toda la línea. Es una fragancia divina. En su secado queda como ya más lo floral. Se percibe muy suave la parte cítrica y lo que sí, todo el tiempo también está muy persistente. Es la nota de jengibre. Este toque así especiadito, picocito, pero alimonado al mismo tiempo. Ya saben, o sea, así permanece durante todo el tiempo y me encanta. La verdad es un aroma que me fascinó. A tal punto que yo les puedo decir que de todos los Lindtardie que han salido hasta el momento, creo que es mi favorito. Definitivamente creo que sí es mi favorito y miren que todos me han gustado, pero la verdad es que este me fascinó. Para qué épocas lo veo acorde. Está perfecto ahora para otoño. Está perfecto para primavera. Creo que para épocas de transición es como que cuando más puede brillar, como en esa, digamos, en ese tipo de clima quizá, que es fresco, no hace tanto calor, pero tampoco hace tanto frío. Siento que es versátil en cuanto a las ocasiones de poder utilizarlo. Es un aroma, ya digo, que sí lo siento elegante, sí es sofisticado, pero lo veo perfecto también para una cita romántica, para una salida con tu pareja. Ya les digo que me parece muy sensual. Lo veo también de ese tipo. Obviamente hay que moderar las atomizaciones como con el EDP, porque la verdad es que es una fragancia que tiene una estela bastante fuerte, al menos en mi proyecta. Yo lo percibo y la gente que está alrededor de mí lo percibe, o sea, me lo he puesto y me han preguntado, o sea, me han preguntado bastante sobre este perfume, las personas que han estado a mi alrededor, porque de verdad que se deja sentir súper bien. Esta estela proyectando bien, digamos, durante las primeras cuatro horas, perfecto. Se siente muy, muy bien, muy rico. Ya después de esas cuatro horas va bajando un poquito la intensidad, ya no se siente tan fuerte, pero sigue persistente en mi piel. De tal manera que esta fragancia me dura alrededor de entre 10 a 12 horas. De verdad, me dura muchísimo. Fíjense que estuve consultando o estuve viendo algunas reseñas y estuve leyendo algunas reseñas y veía que hay como que mucha discrepancia en cuanto a la duración de esta fragancia y algunos que dicen que les dura mucho en piel, como fue mi caso, y hay otras personas que dicen que les dura, no sé, 6, 7 horas, pero por lo regular, digamos que está en promedio, yo creo que tiene buena duración. Entonces, ¿se los recomiendo? Sí, pero les recomiendo que lo vayan a probar. Vayan a su Liverpool más cercano, la gente que vive aquí en México. Vayan y pruébenlo y cuéntenme qué tal, porque de verdad que si te gusta esta línea de fragancias, siento que esta la vas a amar. Ese toque de jengibre que le da este giro tan, tan rico, tan seductor, especial. Y esta parte frutal dulce, me encantó, me encantó la combinación. Entonces, sí, definitivamente el perfume me gustó. Se queda indudablemente aquí en mi colección. Y pues bueno, es lo que les puedo compartir sobre este aroma. Me gustaría que me comentaran aquellas personas que ya lo hayan probado, qué percepción tienen de él, qué les pareció. Déjenlo, porfa, aquí en los comentarios. Y pues bueno, voy a seguir poniéndome al corriente con las reseñas. Tengo muchos perfumes que se han añadido a la colección este último mes. Entonces, tenemos reseñas para rato o tenemos material para rato. Entonces, voy a estar más ya por acá dándoles lata. Así que bueno, déjenme por favor sus comentarios sobre este aroma o sobre el que quieran o las reseñas que quieran ver y los temas que quieran ver. Y con gusto por aquí vamos a estar. Muchísimas gracias por acompañarme en una reseña más. Yo los quiero muchísimo. Les mando muchos besos, abrazos, saludos y les pido que nunca se me dejen de consentir con un montón de aromas. Hasta la próxima.